Ante la falta de plata no se ha podido efectuar el traslado del cuerpo del hombre de Buenaventura que fue asesinado en Chigorodó, Antioquia, hace varias semanas. La familia ha manifestado que recibió la información de parte de Medicina Legal que hasta mañana hay plazo para poder efectuar el traslado del cuerpo, sino se ha sepultado en Chigorodó, en una fosa común. La madre del joven que fue asesinado a principios del mes de agosto en Chigorodó, Antioquia, está desesperada, pues a pesar de las diligencias que adelantó en la personería local, no ha podido trasladar el cuerpo de su hijo a Buenaventura y en la morgue del municipio antioqueño solo le dieron plazo hasta mañana. No me han dicho nada, me tuvieron diciendo, porque como me avisaron de Urabá, yo ahí mismo me vine para acá y todo es que venga hoy, venga mañana, pero no pasó nada, no me salieron con nada. Ahora me dicen que me espere y me espere y allá ya no me dan más oportunidad porque necesitan desocupar la morgue ya para un mes, mami. Pide el apoyo de la personería para que se puedan agilizar los trámites, pues no quiere que su hijo termine sepultado en una fosa común. Quedó 2.800.000 la traída, pero como ellos me dijeron que hablando con ellos no eran, pues me colaboraban, pero no pasó nada. Y allá pues los entierran así en fuerza común si no me presento, entonces yo lo que yo quería trasladarlo para acá. El traslado tiene un costo aproximado de 2.800.000 pesos, dinero que no posee la familia que está en condición de desplazamiento. Mención comercial, curso de contabilidad básica en la Cámara de Comercio de Buenaventura, temas, obligaciones tributarias, seguridad social y prestaciones sociales, costo de productos, presupuesto, manejo de inventarios, análisis de estados financieros. Del 8 al 12 de septiembre, de 6 a 9 de la noche en la Cámara de Comercio de Buenaventura, cupos limitados. Informes, dirección de comunicación y mercadeo de la Cámara de Comercio, teléfono 24-236-23, extensión 34. Fenalco Valle de la Gente, ya tiene para sus afiliados y comunidad en general, nuestro nuevo programa técnico secretariado ejecutivo bilingüe, inscripciones abiertas, mayores informes, al teléfono 24-03-1000, extensión 137 y 122, celular 318-809-8640, vigilado supersubsidio, con Fenalco Valle de la Gente. ¿Por qué se suspende el servicio de agua potable? Cuando se presentan fuertes lluvias en el río Escalerete, ocasionan altas turbiedades y obstrucción de la bocatoma, por el arrastre de material vegetal. Esto origina la suspensión del servicio de agua potable, porque el estado de la infraestructura de la planta no permite tratar el agua en estas condiciones. Al presentarse esta situación, Hidropacífico dispone de un plan de contingencia que atiende a través del carro tanque, de manera prioritaria a los centros asistenciales de salud y los sectores más críticos. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida. Este 29 de agosto, 29 de agosto. Primer Guay Party 2014 en Ibiza Club Discoteca. Ángeles, en vivo. Si reservas al 314-402-3978 y al PIN 24C-2A-658, invitan Charly Producciones, Don Cés y La Marquilla. Patrocina Agua Pura San Silvestre, Tasmania Comidas Rápidas y Ron Viejo de Caldas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el espeño de bebidas embragantes a menores de edad. El desafío es bajar de peso en 90 días. El desafío es estimular la vida saludable. Grandes vencedores 3, el desafío. El desafío es ser un ganador. Patrocina On Vacation. Con final cobaye y clínicas odontológicas tu sonrisa. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva! Los momentos para el amor siempre serán especiales. Por eso, el espacio para la pasión no puede ser escogido de manera casual. Seleccione un lugar distinto a los demás. Motel, otro lugar, siempre diferente. Ahora, completamente renovado y con más habitaciones. Todas con jacuzzi, agua caliente, aire acondicionado y sonido. Único, con televisión Blu-Ride en 3D. Motel, otro lugar, siempre diferente. Avenida Simón Bolívar, kilómetro 14, Vía Cali. Celular, 315-460-8080.